y unos diez años un día de 2020 mira, es que el castro Bueno, pues nada, acabamos de llegar a Guadalajara, estamos reventados, anoche fue una noche larga, hemos dormido poco, pero estamos muy contentos y satisfechos, así que nada, a explorar, órale, órale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.